¡Eso, eso, eso! ¡Ajaidea West! ¡Ajaidea West! ¡Ajaidea West! Y aquí está, lo que está más poderosa de todo el Perú La magia negra de Ever Santiago ¡Y tú bailamos! ¡Zapateadito! 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 ¡Y para María! ¡Zapara! ¡Oye papatito! ¡Somos por fiesta la magia negra de Perú! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Y para Timoteo y Doro! ¡María Santiago! ¡Y nos vamos por todo el oriente peruano! ¡Costa, sierra y selva! ¡Oye papatito! ¡Siéntelo! ¡Rico! ¡Y para Manuel Guaranga! ¡Y eso! ¡Toma! ¡Y recuerda muy bien! ¡Que aquí está la orquesta de todos los peruanos! ¡Somos la magia negra! ¡Y eso! ¡Estamos avanzando! ¡Estamos avanzando! ¡Somos la magia negra! ¡De donde somos! ¡De donde somos! ¡De donde! ¡De donde! ¡De Perú! ¡Y para todo el mundo! ¡Ey! 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 ¡Fuentecita sensual! ¡Una vueltecita sensual! ¡Una vueltecita sensual! ¡Así! ¡Me cayendo! ¡Te insisto! ¡Rico! ¡Ya! ¡Y mueve tu sombrito! ¡Mueve tu besito! ¡Mueve tu carrera! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mueve tu carrera!